TV2 Noticias se ha acercado a sectores clave de nuestra ciudad para que todos el día domingo podamos celebrar las Pascuas en familia así comiendo deliciosos chocolates. En este caso, TV2 Noticias se ha acercado a Chocolatería del Turista que está ubicada en nuestra avenida San Martín 215 y que por supuesto para el próximo domingo tiene promociones 3x2 en Huevos de Pascua. Además tiene un 20% de descuento para residentes para que todos puedan disfrutar de los deliciosos chocolates y compartirlos en familia con toda la variedad. Además comprando cualquier línea de Huevos de Pascua, así de chocolates en Chocolatería del Turista participas de un sorteo por un Huevo de Pascua gigantes el próximo sábado 15 de abril. Con la compra de cualquier producto se participa de este sorteo y por supuesto Chocolaterías del Turista. Los invita a visitar su página de Facebook en Ushuaia Chocolate del Turista y por supuesto también los invita a acercarse y visitar la sucursal en San Martín 215 en su horario habitual de lunes a sábados de 10 a 21 horas y para el viernes 14 de abril el horario de 16 a 20 horas. Chocolatería del Turista también se suma al recorrido que está realizando TV2 Noticias de cara a la próxima Pascua.